¿Cuál es el personaje más poderoso de DC? El día de hoy te acifraremos este misterio desde la tienda de Bazinga Comics. Lo más probable es que tú pienses en tu casita, oh, Superman. Claro, con todos esos superpoderes. Pero recordemos de que Superman también le dieron muerte muy fácilmente en el año 92, así que lo vamos a descartar rápidamente. Además de que Superman, como todos saben, es vulnerable a la magia. Entonces podríamos pensar que quizás el Espectro o Doctor Fate. Pero tampoco. Porque ellos fueron fácilmente derrotados por Parallax en la hora cero. Entonces dejaríamos a Parallax pensando de que él debería ser el más poderoso porque él reinició todo el universo y entonces hacía el Partido de Cero como él quiso. Pero no, porque recuerden también de que es Linterna Verde. Linterna Verde en algún momento también era débil contra la madera en algún momento y contra el amarillo, o sea, con un lápiz número 2 lo hacía y bolsa los va... ¿Quién podría ser entonces? Nos podríamos ir por el lado de los grandes seres. Por ejemplo, en Crisis en Tierras Infinitas podríamos tomar a uno de los malvados y este podría ser el Antimonidor. Pero también fue derrotado por toda la Liga de la Justicia. Murió Supergirl, eso sí. Pero bueno, tampoco sería Supergirl ni Wonder Woman. Ya sabemos que tienen debilidad contra los seres mágicos. Entonces tendríamos que pensar en algún ser inmortal. Y ahí tenemos también a Lobo. Que Lobo es un ser que es inmortal, pero netamente inmortal. Porque no puede ni vivir en el cielo ni en el infierno porque lo echaron de los dos lados. Eso también nos da la respuesta de que los seres divinos como dioses también son mortales. Porque Lobo asesinó tanto ángeles como dioses cuando se fue para los distintos lados. Ahora, si pensamos en dioses, tenemos oisea cósmica. Donde podemos encontrar dioses, semidioses y absolutamente todo. Dentro de eso entrarían también la gente que vive en Apocalypse. Tenemos a Varda, tenemos a Mr. Miracle, tenemos a Orión. Y un montón más que también han sido derrotados por la Liga de la Justicia y por otros personajes. Entonces ahí llegamos a pensar en Darkseid. Y ahí es un poco distinto la cosa. Darkseid es un personaje que por si no lo sabían, su presencia en este mundo es solamente un avatar. ¿Por qué? Porque si él apareciera en este universo, inmediatamente el universo desaparecería. Entonces ahí, ¡din, din, din! Tendríamos un ganador. Pero no, tampoco es el personaje más poderoso. Porque la forma de pensar en lo poderoso tendría que ser en la perpetuidad. ¿Quién queda al final? Y al final de todo esto, como lo dice el cómic, que está por aquí, sería del cómic de Sandman. Pero no Sandman, sino que Death. Death es uno de los siete eternos, la chica gótica. La cual está encargada de llevarse a todas las almas al otro mundo. O sea, cuando todos mueran, la única que queda es Death. Por esta razón, sería el ser más poderoso de DC Comics. Todos los cómics que les he nombrado y todos los personajes que ustedes vieron en este momento, los pueden encontrar en las tiendas de Bazinga Comics. www.bazingacomics.cl Y si no me crees, bueno, lee y conversamos.